Ilusión, me hace estar aquí contigo Patricia, que primero te quería dar las gracias por dejarme venir a conocer tu consulta, a conocerte a ti y que pudiéramos hablar de las tarjetas de disciplina positiva, las herramientas de Jane Nelson. Creo que tú ya las habías ojeado, de hecho estuviste hablando de ellas, que te lo agradezco inmensamente, para que lleguen a más padres estas herramientas que les puede ayudar a educar de una manera respetuosa, que además tú sé que estás en la línea de la educación respetuosa, educar con serenidad. Y nada, quería un poquito que habláramos de las tarjetas, entonces no sé si quieres que hablemos de alguna en especial, quieres coger alguna al azar. Yo creo que al azar, ¿no? Sí, en plan magos. Yo creo que, sobre todo para mí importante recalcar, yo cuando voy a las conferencias para hablar de educar con serenidad, yo creo que la dificultad mayor para los padres y para las madres es el cómo. La gente dice, oye, es verdad, no debería gritar y cuando yo grito me siento culpable y no tengo, y no quiero castigar, pero a veces no tengo otra herramienta. Entonces los padres y las madres tienen que saber que existen herramientas, no solamente en la literatura, sino con ejercicios tan prácticos como estos que les pueden llevar a modificar pues ese estilo de crianza o de educación que hemos heredado de nuestros padres, que los pobres no sabían cómo, pero que ahora sí que existe un montón de información y que con este tipo de tarjetas nos pueden ayudar, ¿no? Cuando digan, pero ¿y qué hago con esto? Bueno, pues coge las tarjetas, ojea, ponte un propósito. Aquello que tú veas que es más frecuente en ti y que es más disruptivo en casa empieza por eso. No tienen que cambiar 52 conductas a la vez. Es importante que sepan que aquí se puede elegir y que cada uno puede empezar, bueno, pues por el cambio que uno desee. Sí, claro. La idea de las tarjetas sobre todo es, yo siempre cuento que es un resumen del libro de Disciplina Positiva de Jane Nelson de Cómo educar con firmeza y cariño. Claro, recoge muchísimos principios que tienen que ver con la psicología de Alfred Adler y de Rudolf Ricos, que son los precursores, digamos, de la Disciplina Positiva. Entonces, para lo que sirven las tarjetas sobre todo es porque cuando tú te lees un libro, normalmente lo subrayas, tomas notas, pero luego lo dejas en la estantería. Y es muy difícil que lo vuelvas a coger. Entonces, lo bueno de las tarjetas es que es un recuerdo continuo para aquello que has leído. Entonces, te permite volver a recordarlo y volver a trabajarlo. Entonces, esto que tú dices de, ¿y cómo hago para no gritar? Si ya sé que no tengo que gritar. Cuando tienes las tarjetas, puedes ir poniéndote, por ejemplo, cada semana trabajar una, entonces la coges al azar. En este caso, por ejemplo, escucha activa. Pues entonces te acuerdas, ay, es verdad que tengo que ponerme a su altura, tengo que acordarme de conectar primero, entonces que no me venga el grito. Exacto. Es una manera, exactamente, de poderlo tener como más fresco e ir tú poco a poco interiorizando el educar de manera respetuosa o con serenidad. Muy bien, pues cogemos una al azar. Venga, vamos a ver qué sale. Y vamos comentando. Queridos padres, queridas madres, vamos a ver, vamos a hacer magia. ¿Qué nos ha salido? Gracias. 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 Gracias.